¿Qué es el proyecto Bicácaro? El proyecto Bicácaro viene un poco encaminado a mejorar los valores en los niños y niñas de la escuela infantil, desde edades tempranitas. Es un poco el objetivo que este proyecto nos dice en realidad. Sí, en principio hemos hecho unas encuestas, todo el personal, incluido hasta yo también tuve que hacer esa encuesta. Y en base a esta encuesta y a la realidad que hay ahora mismo en la escuela infantil, se está cambiando todo el proceso, cartelería y todo lo que es el trabajo de este proyecto y enfocarlo a los niños y niñas en la escuela infantil. Es muy importante hacerlo ya desde edades tempranas.